Tú, no te has marchado de aquí Tu magia está dentro de mí No te he podido olvidar Quiero besarte otra vez Dormir abrazado a tu pie Qué triste que ya no estás Siento tu voz En cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa si no estás aquí Vuelve, muero de amor Si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más Solo vuelve, soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve, vuelve Sé que el tiempo te dio la razón Siempre supiste que yo Pronto te vendí a buscar Te dije adiós Y no fui feliz No encuentro la calma Me asusta esta vida Tan lejos de ti Vuelve, vuelve Vuelve, muero de amor Si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve, vuelve 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 Vuelve, no aguanto más Buna kalmam için tek bir sebep sanıyorsun sen Tek bir sebep Vuelve, vuelve Sana deli gibi aşık oldum Vuelve, no aguanto más Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve 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 Vuelve